Buenos días. Entonces empezamos ahí con el número 3 de nuestro material. En verdad el módulo 3 de nuestro material. Yo quiero ser actor de cine. La semana pasada. Hicimos algunas actividades y hoy vamos a seguir con ellas. En la página número 4 hay una imagen. Tú puedes, usando las palabras útiles, describírmela. ¿Qué ves ahí en la imagen? ¿Te parece que están haciendo una grabación de una película o de un teatro? Una película. Entonces la imagen es la filmación de una película. ¿Y te parece que están en una calle, en una playa, en un museo? ¿Dónde están? Eso, que en español se llama calle. Déjenme ver si consigo escribir aquí. Déjenme ver la imagen. Sí. Vale. Hola María, buenos días. ¿Qué tal estás? Buenos días. Te echo de menos. Hace tiempo que no nos vemos. Sí. Y ahí siento tu falta porque sabes cómo me gusta tu participación en clase. Entonces, espero que pronto todo este periodo termine y yo pueda verte. Volviendo al libro, vamos a hacer lo que aparece ahí enseguida en esta página. Entonces, está ocurriendo la filmación de una película en la calle. En esta calle se filma una escena externa y lo sabemos por el comportamiento de las personas y el equipo de filmación. ¿Qué personas aparece en la foto? Directores, el director. Sí, el director que está ahí. Sí, la actriz. De pie. La actriz. El equipo de filmación. Eso, ¿no? La actriz, el actor que está ahí mirándonos, están frente a nosotros y el equipo de filmación ahí. El operador de cámara. Perfecto, perfecto. El operador de cámara que está ahí sentado. Muy bien, muy bien. ¿Cuál page? En la página 4, pero ahora ya vamos a la página 5. Número 1. Letra A. ¿Ves muchas películas por televisión o en el cine? Dime ahí las dos. ¿Dónde ven más? Televisión. Televisión. ¿Televisión? Sí. Vale. ¿Cuál es la película que más te gusta de todas las que has visto? Películas, series no, películas. Dime Amanda, ¿qué película es inolvidable a ti? Sí. Yo me gusta mucho de Harry Potter. Vale. Y High School Musical. Vale. Sí. ¿En verdad te gusta inglés? Sí. No pasa nada. Vale. ¿Y a ti, María? Me gusta mucho Vingadores. Solo. 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 Vale. Los gustos son personales. Actores o directores de cine o de televisión. Les voy a preguntar específicamente de lengua española. ¿Qué actores o directores de lengua española conocen? Les voy a decir algunos nombres y dime si conoce o no. ¿Conocen a Penielo P. Cruz? No. ¿Antonio Valeras? No me recuerdo. ¿Antonio Valeras? Sí. ¿Javier Barlén? Ricardo Darín. ¿Pedro Almodóvar? No. Hace tiempo, en los años 90, Penielo P. Cruz y António Valeras fueron los dos primeros actores españoles a conseguir estar en Hollywood. O sea, los dos primeros actores nacidos en España que consiguieron protagonizar una película estadounidense fueron Penielo P. Cruz y António Valeras. De Brasil, sabemos que ha sido Rodrigo Santoro, ha sido el primero de Brasil a hacer una película con fama en Estados Unidos. Y ahora, Javier Bardén, desde que se ha casado con Penielo P. Cruz, también es muy requisitado para películas en Estados Unidos. Las películas más famosas de ellos se llaman Vic Cristina Barcelona y también Mal Adentro. Ricardo Darín, Ricardo Darín es el principal nombre de la película en Argentina. O Segredo de sus Olhos, Tesis sobre un Homicidio, O Filho de la Noiva, son películas hechas por Darín. En la página 7 está el texto que hemos leído la semana pasada y pregunto a ustedes, ¿qué tipo de texto es este? Si hay preguntas y respuestas, ¿qué es? Entrevista Una entrevista Y lo sabemos que es una entrevista porque consiste en una serie de preguntas que se le hacen a António Valeras y las respuestas que éste da. ¿Quiénes hacen las preguntas? En este texto ahí. ¿Quién? ¿Quiénes son las personas que hicieron las preguntas en este texto? Lauri, Cantero, Maribel, NG, Cristina, Dani, Ismael, Sondemar, Boquerón Belga, Jeme, Kije. ¿Qué son estas personas? Por la estructura que está ahí. Los entrevistadores. En la página 7 está escrito de esta manera. Los internautas preguntan a Antonio Valeras. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Los internautas. Los internautas. Son internautas. Eso es. Verdadero. Son internautas. Y si son internautas, ¿por qué medio las hacen las preguntas? ¿Por qué o qué? ¿Por qué medio estos internautas hacen las preguntas? ¿Por la televisión? ¿Qué medio de comunicación utilizan para hacer estas preguntas? Si son internautas. Internautas es porque usan qué tipo de medio. ¿Qué vista? Si son internautas es porque usan qué medio de comunicación. Chicas, raciocinen. Los lectores hacen preguntas por revistas y periódicos. Los telespectadores hacen por la tele. ¿Y los internautas utilizan qué medio? ¿Qué medio de comunicación utilizan? ¿Internet? ¿Internet? Eso es. Internet. Internet. Los internautas hacen preguntas por internet. Eso es. Bien. Página siguiente. Las fotografías nos transmiten algo sobre banderas. Las fotografías nos dan varios datos sobre banderas. ¿Qué sabemos de él por medio de esas imágenes? ¿Es joven o es anciano? Por su aspecto ahí. Las imágenes que están en la página 7. Primera imagen. Según el aspecto de banderas. ¿Él es joven o es un anciano? Joven. 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 Y también la segunda imagen nos deja claro que uno de sus principales papeles en el cine fue... Verifiquen su caracterización. ¿Eso es? ¿Cuál es su personaje? Zorro. Zorro. Vale. Bueno. La fuente del texto es la que está ahí, al final del texto. El país indica el periódico con este nombre. En este caso, significa que el dominio identifica al periódico el país de España. Y curiosamente está .com y no .es. Si fuera una fuente de Brasil, sería .com y después vendría ¿qué? ¿Cómo sabemos que el sitio es de Brasil? Eso, por el .br. Entonces, hay que recordar que la fuente de un texto siempre aparece al final. Entonces, antes de leer un texto, es muy importante determinar cuál es su fuente. Porque eso nos ayuda a identificar el tipo de medio de comunicación del cual se está el texto. El tipo de texto que vamos a leer, el tipo de información, el país del cual proviene y cómo vamos a analizar la fuente del texto. Al inicio, hay http, dos puntos, barra, barra, www, punto. Estas siglas indican que el texto es de Internet. Después viene de dónde ha salido. Puede ser una revista, un periódico o puede ser un sitio por sí solo. El .com, a nivel mundial, indica qué tipo de organización o entidad es la dueña de ese dominio o nombre. Pero sabemos que puede no aparecer el .com, puede aparecer .edu si el sitio es educativo, o .gov si es gubernamental, o .int si es internacional, o .mil si es militar, o .net si es específico de Internet, o .org si es una organización sin lucro. Y al final, las siglas del país, ya estas siglas están en la página 7. ¿Dudas? Y hay que recordar que cuando hay solamente .com y no se especifica el país, significa que el dominio es internacional e igualmente accesible desde todo el mundo. Entonces, la semana pasada hicimos esta actividad de la página 10 y 11 y en la página 12 hay otro texto que yo había pedido que hicieran en casa. ¿Han hecho? ¿Sí o no? ¿Ustedes están con las páginas 15 y 16 hechas? ¿Sí o no? No. No. Ah, Blaine. Solo la 15. No ha hecho ni 15, ni 16, ni 17 como yo había pedido. ¿Sí o no? Solo 15. Entonces, por favor, van a hacer en casa páginas 15, 16 y 17. Otra cosa, yo en nuestro plan de clase he puesto un sitio del periódico El Universo, donde están Antonio Banderas y Pedro Almodóvar. Han que leer este texto, por favor. Entonces, la semana que viene, cuando vamos a empezar una segunda parte, necesito que estén con las páginas 15, 16, 17 y 19 hechas. ¿Vale? Sí. ¿Sí? 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 Entonces, vamos a parar por aquí, porque si no ha hecho, no hay mucho que hacer. Avisen a sus amigos para que hagan estas páginas desde la 15 hasta la 19. ¿Alguna duda? No. ¿No? Besos, nos vemos la semana que viene. Besos. 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 Besos.